Después de 11 años como chef profesional, Darío Aguillón volvió a estudiar. Tras dedicarse a la gastronomía internacional, ahora decidió cambiar su enfoque y aprender cocina tradicional mexicana. Me decidí a cocinar cocina mexicana porque soy mexicano y es un gran patrimonio que tenemos y que no lo debemos de perder. A Guillón es parte de una tendencia que impulsa la cocina fina mexicana al escenario mundial. Este año el pujol del chef Enrique Olvera se convirtió en el primer restaurante mexicano en ganar un lugar en la lista San Pellegrino de los 50 mejores restaurantes del mundo. Además en noviembre la cocina mexicana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para Olvera se trata de reelaborar sabores tradicionales. Siempre se hablaba de que somos herederos de una gran tradición culinaria, pero nunca decíamos que tenemos la posibilidad de hacer cosas a futuro. Y eso es lo que a mí me gusta pensar, eres heredero de un pasado, no eres forjador de un presente o de un futuro, que eso es lo que nosotros queremos hacer. La comida mexicana aún debe convencer a muchos comensales de que no tiene solo burritos y tacos grasosos para ofrecer. Eso intentan hacer los tours culinarios que llevan a los turistas a mercados y diferentes puestos de comida callejeros de la capital. Y algunos lo entienden, como esta turista. Es increíblemente sabroso, creo que se forjó una reputación de grasiento y poco saludable, pero en realidad muchos ingredientes son curativos, dice. Yuri de Gortari abrió en 2007 la Escuela de Gastronomía Mexicana, en parte para inculcar el orgullo de la riqueza de la cocina ancestral de México. Si yo refuerzo mi cultura, me puedo globalizar sin estandarizarme y sin ser absorbido. Y una de las partes más fuertes de tu cultura y de tu identidad es la comida. Queda claro que se abrió una puerta para los defensores de la comida mexicana que están determinados a colocar sus sabores entre los platos más finos del planeta.